Bienvenidos a todos los consejeros escolares nuevos. Hay una fuerte renovación de jóvenes. Nosotros en esta sesión preparatoria lo que tenemos que definir son los cargos que van a ocupar por el periodo que transcurre desde hoy y hasta el 2017. No sé si ustedes por ahí ya han leído de las responsabilidades y las funciones que cada uno tenemos que ocupar, pero más allá de todo esto, si han consensuado los cargos que corresponden a la ejecución de este consejo escolar, ¿no es cierto? Todos los cargos son de presidente, visa, tesorero, secretario y vocales. Por una cuestión de votos le corresponde la mayoría absoluta, por lo tanto nosotras dos con Gisela acompañaríamos desde la vocalía como corresponde, pero les corresponde a ustedes decirnos si lo tienen consensuado o no. Bueno, sí, Patricia. Bueno, primero agradecer el recebimiento que nos han hecho en el consejo y bueno, también la predisposición que han manifestado en este tiempo que hemos tenido un par de reuniones. En la persona de Gabriel, bueno, que es el presidente un poco que encabezó todo este proceso, que realmente estamos muy entusiasmados, creo que todos los integrantes nuevos, porque hemos visto cómo se está trabajando y la idea es seguir en esa línea, ¿no? Es, uno cuando se ve que te emocionás, es porque sabemos cómo se ha trabajado y cómo se ha llegado a esta relación durante estos años aquí en el consejo escolar. Bueno, en principio nosotros consideramos, bueno, ocupar, poner a consideración obviamente de la asamblea el cargo de presidente en mi persona, por una cuestión, como bien decías también, que tenemos una mayoría y creemos que tenemos la responsabilidad también de conducir esta etapa nueva del consejo, básicamente, bueno, porque nos queremos hacer cargo también, obviamente, de la responsabilidad y el voto popular que ha emitido la gente, bueno, y que nos ha puesto en este lugar. Y con respecto a la vicepresidencia, nosotros teníamos una oferta para hacerte a vos, Patricia, como vicepresidenta, por una cuestión también de tu experiencia y tu trayectoria, y me parece que sería en lo personal también un sostén importante, más allá que te vamos a tener trabajando en el consejo escolar y te vamos a tener al lado seguramente con el compromiso que has tenido durante todo este tiempo que has venido trabajando. Pero bueno, poner a consideración, no sé si está dentro de tus posibilidades, y igualmente que Gisela también que ha venido desempeñando el cargo de secretaria, también ofrecerle seguir en la secretaría, que bueno, también consideramos al resto de los consejeros que sería importante, más que nada porque usted tiene la experiencia de estos años de trabajo y obviamente también donde nosotros vamos a respaldar y apoyar un poco, más allá del esfuerzo propio que vamos a aportar cada uno para poder funcionar y trabajar de la mejor manera. Pero bueno, esta consideración obviamente son decisiones también personales porque esto implica una responsabilidad a otro, más allá que creo que va a ser un grupo de trabajo, digamos, donde todos, más allá de los cargos que ostentemos, vamos a trabajar en conjunto, me parece, por lo menos es la impronta que venimos a imponer también desde el consejo, ¿no? Yo la verdad que soy muy respetuosa del voto popular, digo, a nosotros, yo represento al espacio progresista y la población nos colocó en el tercer lugar. Creo que deberíamos ocupar la vocalía por esa situación. Entiendo que jamás le saqué el cuerpo al consejo escolar, tengo muchos años acá adentro y entiendo que para mí ser presidente, vice o vocal, entiendo que acá hay que trabajar, hay que trabajar y mucho y, por lo tanto, lo que ustedes decidan, yo soy respetuosa de esas decisiones y trabajar, voy a trabajar como lo he hecho durante toda mi vida. Sí, yo también un poco, Pato, más allá que en estas elecciones no Bojas participaba en la anterior y en esta, bueno, como decías, fueron terceros, pero, digamos, eso es un resultado. Igualmente creo que se podría manifestar de esta forma el pluralismo, ¿no?, dentro del cuerpo, con una presidencia de un signo político, una vicepresidencia de otro signo, una secretaría con otra diversidad, dentro de la diversidad que tenemos, que en este caso es más reducida en el consejo, pero, a diferencia, digo, del consejo del liberante, pero bueno, era la consideración que queríamos poner. Y los chicos ocuparían, Paola Fica, la tesorería, y Flavio y Cristian en esta etapa las vocalías.